Miércoles del Recuerdo con Nino Bravo después del intro Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada Hoy tenemos... Ah, pero esperense, es Miércoles del Recuerdo ¿Qué es eso Rocío? Por favor, explícame Miércoles del Recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles En donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia Porque recordar es vivir En los Miércoles del Recuerdo no analizo ni la canción ni el video Porque el protagonista eres tú Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros Ok, ahora sí podemos continuar Ok, Nino Bravo y la canción Sin Darte Cuenta Ok, vamos a prepararnos y le damos play Ah Solamente es la carátula del CD No importa, está bien Todo Nino, la obra completa de Nino Bravo Ok, vamos a ir Por si acaso voy a dejar el enlace del video oficial, este video En la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones Porque voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright Para que no me bloqueen el video que me pasa muy seguido Vamos a ir Esa voz Me da cosa La voz que tiene Nino Bravo es muy linda, a mí me encanta Y me causa como que me genera emociones Y sobre todo ahora mismo que tengo, soy muy sensible todavía Y solamente escuchar su voz y sabiendo que a mi madre le gustaba Nino Bravo Dios mío, me da cosa Y poco a poco perderás amor y alegría Y la codicia de tener aún más Sin darte cuenta pronto sentirás Una melodía preciosa, Dios mío Esas canciones de aquellos tiempos, como que las mejores Sin darte cuenta pronto sentirás Perderás la calma dentro de tu alma Llena de pasiones Llena de pasiones Llena de pasiones La letra de las canciones Hay que prestarle muchísima atención Porque son preciosas, de verdad No se puede comparar con las letras de hoy en día Y esta melodía Y en la voz de Nino Bravo todavía es mejor La cosa Y con orgullo mostrarás Lo mal conseguido Y el verte en un espejo Cansado, solo y viejo Prende a lo mucho que has logrado Sin darte cuenta pedirás Perdoe un adiós Que bonita letra Me gusta muchísimo Diablos, me imagino que tienen que tener recuerdos Con esa canción Para mí es la primera vez que estoy escuchando esa canción No tengo ningún recuerdo en particular Pero yo sé que a mis padres les gustaba mucho Nino Bravo Me emociona la melodía Y el verte en un espejo Cansado, solo y viejo Frente a lo mucho que has logrado Sin darte cuenta pedirás Perdón A Dios Sin darte cuenta pedirás Perdón A Dios Qué bonita letra Ok Vamos a pararlo ahí No tengo ningún recuerdo en particular Hoy es miércoles de recuerdo Y el protagonista eres tú Tú tienes que tener algún recuerdo Me imagino con esa canción Yo aunque no tengo ningún recuerdo en particular Con esa canción Me emociona Primeramente por la melodía que es preciosa La voz de Nino Bravo Y esa letra Tan, tan linda Que Unas letras que no puedes comparar La música de aquellos tiempos No se puede comparar con la de hoy en día Aunque hay música que es muy bonita de hoy en día también Pero es que es diferente Se siente como que Hasta las emociones para mí son diferentes Lo que me causa Lo que me genera Las interpretaciones Es como que diferente Y esta canción Aunque es la primera vez que la estoy escuchando Me emociona Porque se me vienen como que recuerdos a la mente De mis padres Y ni siquiera he escuchado esta canción Pero como yo sé Que les gustaba Nino Bravo Y como el arreglo y la melodía Me hace pensar y me transporta A diablos A décadas Atrás Entonces como que me emociona Diaros que bonita canción Nino Bravo De verdad que a mí me encanta Me hace pensar y me tranquiliza Y me emociona Cada vez que lo escucho Y hay canciones súper súper lindas Que sí hemos hecho reacciones de Nino Bravo antes Y así que búsquenlas en el canal Porque hay canciones que sí me traen recuerdos en particular Pero bueno Hoy es miércoles de recuerdo Y el protagonista eres tú Tú me vas a contar Qué es lo que sentiste con esta canción Qué recuerdos tienes en particular con esta canción Acuérdense que recordar es vivir Y es muy lindo Compartir tus experiencias Es muy lindo Compartir tus sentimientos también Quizá hasta desahogarte Porque eso te hace bien al alma Al corazón Eso te trae también hasta paz interior Y de hecho Tengo un podcast Sobre la paz interior Así que te voy a dejar el enlace aquí Y también en la descripción Para que vayas a escuchar esos podcasts Que puedes escucharlo en todas las plataformas Están disponibles Solamente le das play y listo No tienes que ver ningún video Solamente escuchar Es como una radio básicamente Puedes escucharlo en el carro O en tu casa Cuando estás limpiando Cuando estás cocinando Cuando estás haciendo ejercicio Cuando estás en el baño Bañándote lo que sea Pero acompáñenme en esos podcasts Porque hay un poquito De experiencias personales Y yo sé que les va a gustar Así que los espero por ahí En el podcast Aquí en la pantalla Y también en la descripción Y cuéntame Qué recuerdo en particular Tienen con este video Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao